Marco Antonio N. fue vinculado a proceso durante este jueves por el presunto delito de violencia familiar. El francotirador dio a conocer en su columna del pasado 16 de mayo del 2023 que Chiquimarco fue denunciado por su propia hija. El exárbitro mundialista fue vinculado a proceso este jueves 11 de julio después de que se presentara a una audiencia que se dio en un juzgado de la Ciudad de México. El día de hoy, afortunadamente por el acceso que debe tener la víctima, hubo una autovinculación a proceso. Autovinculación a proceso es que encuentra el juzgador o juzgadora elementos suficientes para que se siga el proceso con control judicial, teniendo la calidad de imputado formalmente imputado, comentó el abogado de la víctima, Marco Antonio Chávez, ahí es bien. Marco Antonio N. seguirá su proceso en libertad, mientras continúa las investigaciones. Se nos otorgó un plazo de dos meses de investigación complementaria para que se continúe investigando. En el caso de nosotros, haremos algunas pruebas periciales. Para acreditar la cuantificación de la reparación del daño, posteriormente viene la etapa intermedia en la cual el Ministerio Público debe de acusar. Nosotros hacer la coadyuvancia correspondiente y ellos contestar la acusación, añadió el abogado de la víctima.